Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un maquillaje gris con tonos plateados para alguna cena, para navidad, para noche buena o para noche vieja. Pero es un maquillaje suave, que no es muy intenso. Así que si quieres ver cómo yo lo he hecho y aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para comenzar, yo me extendí por toda la cara la BB Cream de Mercadona, en el tono 1, el más clarito. Pero esta es decisión vuestra, lo que vosotros tengáis como rutina para maquillaros la cara, pues lo hacéis. Yo es que no suelo maquillarme mucho la cara, entonces cuando me maquillo con maquillaje fluido, utilizo la BB Cream, que lo tiene todo en uno. Una vez bien extendido por toda la cara y por el cuello, pues utilizamos estos polvos translúcidos, polvos sueltos de Deli Plus, también en el tono 1, el más clarito, que sirven para sellar el maquillaje, que te dure más tiempo y que no te salgan brillitos. Con el estuche de Eyebrown de Essence, vamos a retocar nuestras cejas, esto depende de cada una y de las cejas que tenga cada una, pero yo relleno los huecos en blanco para que quede una ceja más uniforme. Y fijamos con este gel transparente para pestañas y ceja, la fijamos para que no se vayan a mover. Y ahora vamos a comenzar con los ojos. Para empezar, me apliqué una base de maquillaje, esto hará que el maquillaje te dure muchísimo más tiempo y que quede más reluciente. Extendemos bien con el dedo y empezamos con una sombra clarita, gris clarita o incluso blanca. Empezamos a dar toquecitos de la parte media del lagrimal y con una sombra más oscura por la parte final del ojo, en la cuenca que vemos ahí. Y vamos aplicando cada vez sombras más oscuras y difuminando, y más oscuras y difuminando. Por toda la cuenca del ojo y vamos extendiendo un poquito hacia arriba, pero siempre difuminando muy bien. Ahora, en el arco de la ceja, sombra de ojos clarita y delineamos el párpado, la zona de las pestañas, como vosotros estáis más acostumbrados. Rizamos las pestañas. Y yo en mi caso voy a aplicar pestañas postizas. Estas pestañas me las compré en Romwe y este pegamento de pestañas de Essence. La aplicamos a la pestaña y lo ponemos en el ojo cuidadosamente. Después aplicamos máscara de pestañas para mezclar las pestañas postizas con las naturales. Con este lápiz plateado de Mericadona vamos a dar un toque en el lagrimal y con el lápiz negro en la línea de agua. A este maquillaje le puedes agregar un tono, un pintalabio rojo o también un pintalabio rosa que se lleva mucho para darle un tono más de fiesta. Y también le puedes agregar al párpado móvil brillitos y purpurina en color plateado. Eso le dará un tono así más de fiesta y no tan formal. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así dale a me gusta. Déjame en los comentarios si quieres saber algo o si tienes alguna duda que no haya quedado clara en el vídeo o cualquier petición, lo que quieras. Y recuerda que si haces este maquillaje me puedes enviar una foto a través de mi tuente, de mi twitter o de mi facebook. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.